Ha sido una reunión amena, apuntando a una transición colaborativa. Hemos encontrado predisposición para hacerlo así en esta primera reunión, que es una de otras que seguramente se producirán a lo largo de este tiempo. Y sobre todo para, digamos, plantear en esa agenda información que es necesario conocer con un nivel de detalle, tal vez un nivel de detalle mayor al agregado que se publica generalmente en los sitios web, en el propio sitio web de la provincia. Y bueno, a partir de allí, interiorizarnos, el gobernador puede interiorizarse cuál es el estado de la finanza provincial, el estado de la hacienda pública, y al mismo tiempo entender cuál es el estado de situación de manera tal que los primeros días de la futura gestión ya se pueda tener tomado el estado de situación y poder estar tomando decisiones del primer día sabiendo en qué situación se encuentra la provincia. Puntualmente el ABC de esa información tiene que ver con la evolución de los gastos, los recursos, el nivel de disponibilidades y también un poco la evolución de la deuda pública. Pero sobre todo una cuestión que atraviesa esto que tiene que ver más allá de la transición, bueno, es el contexto macroeconómico nacional y el modelo que se pueda resultar electo a partir de lo que surja después de octubre. Este proceso de transición es simplemente un diálogo de interiorización de los equipos que vienen por parte del gobernador electo. En ese marco de lo que se ha planteado, por ejemplo, en el tema del proyecto de presupuesto 2024 es de posponer su presentación para después del 30 de septiembre, de modo tal que el gobierno entrante pueda tener algún nivel de participación en las prioridades que van insertas dentro del proyecto de ley de presupuesto, sobre todo aquellas que son esenciales para las políticas públicas. Recordemos que el gobernador electo, Moisimiliano Pujaro, ha hecho una campaña basada en propuestas y para ello es importante conocer no solamente el estado de situación, sino que en el proyecto de presupuesto 2024 se incorporen todos aquellos elementos que son condición necesaria para la implementación de esas propuestas.